Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Historias Lamentables, una nueva película de comedia española que nos ha traído Amazon Prime Video este fin de semana y si queréis saber lo que me ha parecido, ¡veniros hombre, veniros! Esta crítica va a tener una parte de spoiler al final, lo avisaré, así que no os preocupéis, quiero hablar del final de cada una de estas historias lamentables que me lo he pasado pipa viéndolas y esta película, como su nombre indica, nos va a contar cuatro historias la primera, la más cortita, nos va a presentar a Ramón, un chico, un joven que va a heredar lo que es un negocio de transportes y claro, el día de jubilación de su padre quiere agradarle con un regalo, ¿de acuerdo? Luego por otro lado tenemos a Bermejo en otra historia, que es un hombre que siempre se levanta muy temprano pero hay un día concreto del año que le hace mucha ilusión ir a hacerle una foto a una playa, a la playa en la que vive pero se le van a torcer las cosas al encontrarse con un viejo amigo, vamos a decirlo así también tenemos a Ayud, un joven africano que viene a España para ganarse las pelas y hacer su sueño realidad que es montar una empresa de jardinería, pero se va a topar con una señora bastante desagradable una señora que se va a aprovechar de él de una forma que hasta me ha dado rabia y por último vamos a conocer a Lipio, un empresario, una persona que se dedica a fabricar zapatillas, zapatos bastante curiosos y que en un momento dado se va a ver envuelto en un berenjenal porque le van a descubrir bastantes cuentas en rojo para solucionar esto va a tener que contratar los servicios de una empresa que se llama La Escusa la cual le va a preparar una excusa bastante increíble para que sus familiares le crean y le avalen esos números, ese dinero que necesita en los bancos y a mí personalmente esta película me ha gustado mucho como he dicho antes, me lo he pasado pipa viéndola es del director Javier Feser, que si no lo conocéis es el de Milagro de Petinto también hizo Mortal y Filemón también tenemos su gran obra maestra, que para mí lo es, que es Camino y ya por último, que es la más conocida, es Campeones una gran película española de comedia, de drama una película que te cuenta la vida de ciertas personas que no creerías que fueran así y la verdad es que me gustó bastante aunque creo que la mejor película española de ese año fue El Reino y no Campeones pero bueno, para gustos colores, ya lo sabéis y esta película, Historias Lamentables, es muy curiosa me ha recordado mucho a Mortal y Filemón, me ha recordado mucho a El Milagro de Petinto pero también me ha recordado mucho a Relatos Salvajes esa película argentina que es maravillosa una película que te va a contar historias que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras pero a lo mejor, no sé, no sé, no quiero decir nada pueden enlazarse, puede que sus historias se junten en algún momento pero esto creo que ya tendréis que descubrirlo si veis la película es un film que está muy bien realizado me ha gustado su banda sonora, me han gustado las actuaciones me han gustado los actores y actrices que salen que no son los típicos de siempre doy gracias que España tiene muy buenos actores y actrices de verdad, pero a veces cansan siempre están haciendo las películas españolas las mismas personas los mismos actores y ver caras nuevas se agradece bastante y actuando también me ha gustado mucho Bermejo para mí ha sido la mejor historia porque es que me ha sorprendido mucho este tipo de comedia donde ves a la gente enfadarse viendo que no puede hacer nada en la situación que está me hace mucha gracia eso sí, cuando es ficción, si es la vida real, pues me da pena pero como es ficción y es una película para que te rías pues me lo he pasado muy bien en general es una película para que te rías de las desgracias ajenas ¿de acuerdo? es una película que creo que es muy necesaria en los tiempos de ahora en los tiempos que son tan tristes para todo el mundo y también creo que es una película con la que Javier Feser se ha sentido muy cómodo no es un producto que le han tenido que meter mano por un lado o por otro para que guste al público y a la crítica esta película ha sido muy personal es una película que Javier Feser ha disfrutado haciendo porque son historias que solamente haya escrito en un momento dado y las ha llevado a cabo porque tiene la manga ancha por haber hecho campeones y yo doy gracias porque lo ha hecho porque es que me lo he pasado genial me lo he pasado muy muy bien si a ti te gusta todo tipo de comedia porque hay comedia un poco tonta también hay comedia inteligente tenemos comedia absurda también y como he dicho antes comedia de esa donde la gente lo va a pasar mal y tú te vas a reír de ello si te gusta ese tipo de comedia adelante porque lo vas a disfrutar muchísimo también tenemos alguna que otra curiosidad como por ejemplo que hay un mini cameo es que no creo que sea ni cameo pero se ve perfectamente a una actriz bastante famosa de España que es Itziar Castro que si no la conocéis ha salido en Vis a Vis ha salido en Matar a Dios ha salido en bastantes películas también y la verdad es que es un mini cameo que si no estás atento te lo pierdes luego por otra parte también tenemos una referencia a Regreso al Futuro y a la película Campeones que es bastante clara esa no la vais a perder y en definitiva creo que es una película para disfrutar para reírte un rato si no te gusta ese tipo de comedia pues ya está la quitas y no hay ningún problema pero no tiene pretensiones quiere Javier Feser que te rías un rato que estés una hora y cinco sin pensar y también hacerte reflexionar con esas cosas que a lo mejor has olvidado con todo esto del virus por eso yo a esta película le voy a poner entre un 7 y un 8 finalmente le voy a poner un 7 con 8 buenas interpretaciones actores poco conocidos que le ha dado alas este director también tenemos un apartado técnico que me ha gustado mucho las historias habrá unas que te gusten más habrá otras que te gusten menos pero todas bastante divertidas y bastante entretenidas y en general una película para pasar un buen rato ya sea en familia o incluso tú solo mientras que te comes un bol de palomitas y una buena coca cola y con esto yo ya termino la zona sin spoiler si te ha gustado el vídeo dale a me gusta si te gusta mi contenido suscribiros que me apoyáis muchísimo ahora vamos con la zona con spoiler que hablaré del final de las historias también de alguna cosilla más que no he podido hablar aquí y nada si te quedas perfecto y si te vas ¡Adiós! ya estamos en la zona de spoiler y aquí voy a comenzar con la primera historia con Rayito con este personaje que se llama Ramón un chaval que hereda lo que es la empresa de transporte de su padre que se llama El Rayo y no le consigue lo que es su coche de la juventud el coche con el que creció y con el que estaba ilusionado hasta que lo tuvo que vender para hacer la empresa este chaval va a intentar encontrarlo por todos lados y eso va a enlazar con la tercera historia que yo me he sorprendido muchísimo he dicho ¿qué? no puede ser que tenga este giro argumental que no me vería venir creía que iban a ser historias que no tienen nada que ver unas con otras no van a contar algo gracioso y ya está pero como tienen relación dices tú ¡hostia! no me lo esperaba pero antes de la tercera viene la segunda que es Bermejo que no es la mejor historia pero es con la que mejor me lo he pasado porque me río mucho con este tipo de desgracias ajenas ¿no? si son de ficción si son reales me da pena como he dicho antes como he dicho en la zona de no spoiler pero en este caso como veo una persona que no sea milana una persona que siempre es recta que siempre sigue las órdenes que siempre hace lo mismo el mismo día ¿no? va a la playa a las 7 de la mañana para hacerse una foto en el mismo sitio y claro cuando le mueven ese día esa hora ese sitio empieza a volverse loco y eso a mí es lo que me da esa risa incontrolable que me estaba riendo yo solo aquí la verdad y me ha parecido no original porque es una historia que ya hemos visto antes una persona que siempre sigue las reglas y no hace nada nuevo en su vida y cuando conoce a alguien o cuando se topa algo en su vida todo da un vuelco y ya empieza a relajarse y ya empieza a disfrutar de la vida por ejemplo en esta película vemos como se encuentra con un amigo de la infancia y se lo lleva por ahí luego por otro lado se equivoca de autobús y se va a otro lado en otro momento se encuentra con ese con esa persona que le hacía bullying de pequeño y le planta cara y no sé es una película bueno no es una historia que me ha gustado mucho porque al final vemos como disfruta ¿no? como se se planta en mitad de España ¿no? ahí en donde están plantando patatas y se da cuenta que el amanecer sale en todos lados no solo en la playa y también puede ser bonito en mitad de España como en la costa y me ha parecido algo como he dicho antes no original pero curioso ¿no? un final bastante satisfactorio donde vemos al final del todo un tractor pasando y ahí es donde digo que aparece Itziar Castro la actriz esta que no es un cameo per se porque no aparece en realidad pero si le ves la forma si le ves un poquito esa mirada que le echa a Bermejo seguramente te das cuenta que es esa actriz y me ha parecido bastante curioso que hace referencia a la novia que tuvo en el reformatorio que creo que Javier Feser no ha puesto porque ya sería demasiada casualidad pero yo creo que es un mensaje para Bermejo para el que la busque ¿no? para el que dé un paso para adelante y diga voy a buscar esta persona que me gustaba mucho de pequeño y perdí por culpa de otras personas por culpa del que le hacía la vida imposible que la verdad es que me ha hecho bastante gracia también y es un segundo capítulo vamos a decirlo así una segunda historia que me ha gustado mucho que luego va a enlazar con el final cuando Javier Feser quiere dar un poco de claridad al final de cada uno de estos personajes aunque hay alguno de ellos que no me ha quedado muy claro como termina y ya yéndonos a la tercera historia que es la historia de Ayud que esa sí que me ha dado rabia no me ha hecho gracia seguramente mucha gente este tipo de situaciones le hagan mucha gracia pero a mí me ha dado mucha rabia una persona que se aprovecha tanto de Ayud que me apetece ir a la película y decirle dejas de aprovecharte de este pobre chaval en serio y claro el final cuando vemos a la mujer que se está aprovechando de él todo el rato dar una vuelta darse cuenta que hay gente buena por el mundo sobre todo hombres porque siempre está maldiciendo a los hombres ya dice ¿por qué no dar una oportunidad a esta persona? ¿por qué no quedarme con él ya sea como novio o como amigo? y claro al final cuando le roba el anillo es como un giro que no me esperaba y lo hay un giro del giro al final de esta película porque nos damos cuenta que a Ayud no le roba el anillo sino que tenía el anillo en otra mano y se da cuenta y vuelve ¿no? pero antes vemos como destroza el coche de Ayud que al quitarle la pintura es rayito y digo yo y este giro que me había olvidado ya de la primera historia y ahora volvemos y aparece a ver esto ya es una conveniencia para la película porque esto es una ficción cómica que bueno que hay que disfrutar y aparece Ramón el que había heredado la empresa de transportes y aparece por allí y se da cuenta que es rayito y se lo compras por un montón de dinero y es un giro que como no te esperas te gusta está bastante bien y no sé me ha dejado un buen sabor de boca pero me hubiera gustado más si Ayud al final por insistencia por verse tan jodido que no tiene para comer le roba el anillo porque es una persona que lo da todo hasta que le tocas lo que es la fibra sensible y tiene que luchar para sobrevivir es una historia que sí podría haber acabado como acabado acabado bien con la mujer recogiéndolo en el pueblo cuando ya le había destrozado el coche la mujer se da cuenta que es una buena persona y le va a recoger y todo muy bonito y muy perfecto pero también hay que pensar que la vida no es así yo creo que Ayud si se ve tan mal y tan necesitado hace lo que parece que había hecho robar el anillo pero bueno esto ya son cosas mías esto ya son cosas que hubiera preferido de la película pero si nos centramos en la realidad el final no ha estado tan mal y ya por último o por penúltimo porque hay una historia final para darle una explicación a cada personaje de esta historia vamos a ver a Lipio ¿no? este personaje que al principio de su historia vemos la excusa una empresa que te monta una excusa increíble para que la gente para que esas personas que no quieres que se den cuenta de algo pues te monte una excusa que se crean y así puedas vivir tú más tranquilo al principio vemos como una persona engaña a su mujer bueno un hombre engaña a su mujer y claro le montan una excusa increíble para que se crea la mujer que es un espía ya nos vamos después de eso con a Lipio que acude a esa empresa que se llama la excusa para ocultar ese dinero que ha defraudado a su familia y también a los bancos ¿qué pasa? que a Lipio se cree todo y que la empresa también vamos a decirlo así la empresa lo había adaptado todo muy bien pero se da cuenta en la conversación que tiene con a Lipio al final que es una excusa tan buena que va a funcionar pero va a funcionar un día luego al día siguiente ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con los bancos? ¿qué va a pasar con su familia? cuando quiera ver esa organización que ha creado que se llama Margarita por su hermana ¿no? que la incapacitó para que no tuviera la empresa y dice ¿por qué vamos a mentir tanto? ¿por qué vamos a montar una excusa si al día siguiente la excusa se va a venir abajo? y esto yo creo que es porque tiene un problema tan grande a Lipio que da igual las excusas que pongas le van a pillar por todos lados por eso la excusa se crea una excusa ¿sabéis a lo que me refiero? la empresa excusa se crea una excusa claro él se cree todo y al creerse todo le da el dinero y para no perder dinero la excusa se lo queda haciendo otra excusa es que la verdad es que es una rayada pero si lo piensas bien sabéis a lo que me estoy refiriendo me ha gustado mucho la aparición de Margarita que es la que sale en Campeones también me ha gustado mucho la escena en el bar bueno en el restaurante me ha hecho muchísima gracia cuando a Lipio se vuelve loco y empieza a golpear la mesa de verdad me ha dado un ataque de risa y no sé por qué me gusta mucho esa escena donde la gente se pone de los nervios y ya por último último tenemos una escena resolutiva una escena donde nos da la explicación de ciertos personajes de cómo terminan por ejemplo vemos a Bermejo en un coche diciendo no hay prisa darme una vuelta vamos a cualquier sitio pero vamos al final a Gandía luego por otra parte ese coche recoge a las hermanas de Alipio que querían irse a Granada que tendrán el dinero de Alipio por haberlo enviado a la cárcel tendrán algún seguro y tendrán ese dinero luego tenemos a Margarita apostando con el que le hacía la vida imposible a Bermejo y ya por último último tenemos la escena de Ayu que no me ha gustado mucho ¿por qué no me ha gustado mucho? como he dicho antes me ha parecido mejor ver cómo roba el anillo porque esa persona es horrible pero finalmente vemos a Ayu salir del servicio llorando porque ha visto su coche destrozado y le recoge esta persona le recoge con ese coche que acaba de adquirir por haber vendido a Rayito por una cantidad impresionante y para terminar hay una mini escena de Ramón el que tiene toda la compañía de transportes de Rayo con su padre ya montado ese rayito y el padre diciéndole que si quiere conducirlo porque ya se siente orgulloso de él ya le ha hecho ver que es una persona que ha luchado por su sueño su sueño de agradecerle a su padre por haberle dejado toda esa empresa y ve al padre bastante agradecido por haberle dado ese objeto que quería de hace bastantes años sé que al final de la película bueno al final de los créditos de la película hay una mini escena donde vemos como la compañía de Alipio prueba los zapatos musicales pero no creo que tenga ningún sentido si le veis algún sentido me lo ponéis por los comentarios me ha parecido una escena que no es muy reseñable una escena que tampoco dicen mucho por eso tampoco le he dado mucha importancia pero si tiene alguna importancia si tiene algún doble sentido me lo ponéis por los comentarios que yo estaré muy muy agradecido y bueno con esto yo ya termino espero que os haya gustado el vídeo si es así manida arriba si os gusta mi contenido suscribiros que me apoyáis muchísimo y hasta la próxima gente adiós ¡Gracias!